qué tal amigos buen día pues en esta ocasión vamos a hacer la presentación de la barra led bitono esta cuenta con luz blanca y ámbar con función de stroba control remoto el controlador remoto es así, ya lo conectamos a nuestra línea de 12 voltios para casa convertido de corriente, ojo no conecten cosas de carro o en corriente de casa así nomás porque así necesitan un eliminador, esta barra tiene 22 pulgadas cuenta con 40 leds, es cuerpo de aluminio cuenta con una protección IP67 contra agua cuerpo de aluminio Mika PC, tiene una salida de 8400 lúmenes totales en luz blanca 6000K, es compatible con autos camionetas y camiones de 9 a 36 voltios por corriente directa cuenta con 40 leds frontales es spot and float, tiene focos profundos y expansivos a los extremos así está el control, ahí está la luz blanca apagamos y tenemos la luz amarilla, las puedes traer en fija en ámbar o blanco, si deseas también tienes la modalidad de strobo ahí está, ese es el strobo ámbar una más lenta, más rápida ahí está la blanca el parpadeo blanco, lento a 3 a 3 y blanco blanco y ámbar cualquier duda, presupuesto de instalación, esta es barra de 120 watts 8400 lúmenes de 22 pulgadas, alta intensidad cuerpo de aluminio para exteriores 932 voltios 932 voltios cualquier duda, presupuesto de instalación no hay duda en contactar estamos para servirles blanco para la barra de strobo blanco y ámbar igual sus funciones de strobo o combinado si usted lo desea ahí está barra led lúmen la conseguimos en si no me acuerdo 21, 32 y 42 pulgadas cualquier duda, presupuesto de instalación estamos para servirles blanco, ambar, barra led bitono con función de strobo a control remoto para autos, camionetas y camiones lo único que tienes que hacer es conectar tierra y corriente para la barra pues, gradual intensidad ahí está bueno, ustedes no lo ven en la cámara pero si está algo fuerte la luz y el ámbar muy bueno para la lluvia niebla y el blanco para mayor alcance ahí está barra led con strobo ámbar y blanco cualquier duda, presupuesto de instalación no dure en contactarnos igual contamos con sistema de apartado sobre pedido igual de barras led multicolor y lupa y las sencillas por supuesto igual vamos a estar manejando las steel pro en diferentes tamaños sobre pedido ahí está ahí está hoy llegó y hoy se va ahí está amigos barra led 22 y y y y y